La poltronca Margarita a la granza hoy llegó Con la cola septina tan estendente sotestó Amirando su belleza, no hace más que preguntar Tisoro, la tulegra Margarita, ¿con qué va? A pasear por el jardín, no hace más que preguntar ¿Cómo es a pasear? Senza sende maryo seguirá todo el giorno a Pasexión ¿Tú plas parnica Margarita a tardana? Y sin más, ni más, la siguiente vez Por lo que nos va a pasar